El 23 de julio tenemos elecciones generales y hay muchos ciudadanos que van a sufrir un problema en caso de que los llamen a una mesa electoral, gente que haya contratado un viaje para esa fecha. No son las primeras elecciones en julio, ya ocurrió en 2020 en Galicia y Euskadi, pero esta vez los afectados serán muchos más. Y no se trata de buscar culpables, sino soluciones al problema. Vivir en democracia provoca esas cosas. Así que ahora se trata de que la Junta Electoral Central valore si las familias que tenían contratados viajes antes del anuncio de la convocatoria del 23 de julio pueden estar exentas de formar parte de mesas electorales y de que agencias de viajes, hoteles, empresas de transportes, organizadoras de espectáculos actúen con responsabilidad y asuman que ser convocado a una mesa electoral es una causa de fuerza mayor por la que deben devolver el dinero o facilitar una nueva fecha que venga bien a los afectados para disfrutar de sus servicios. Más de 350.000 personas van a ser convocadas para participar en las mesas electorales. Más de 350.000 ciudadanos que van a garantizar el funcionamiento de nuestra democracia van a cumplir una obligación para garantizar nuestros derechos constitucionales. Así que también hay que garantizar que se cumplan sus derechos como consumidores. Las empresas que no quieran respetarlos nos van a tener enfrente. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Rubén, no, que estaba trabajando, sí, estaba trabajando fuera. Nada, nada. Tío, ¿qué te pasa con tu físico? Adelgazas, engordas, te pones mofletas, te quitas. Estás hinchado otra vez. No, 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 no. Del gimnasio no es. No, tú te estás poniendo mordado de donos, hombre. Hombre, por favor, un poquito. Un podcast, un podcast que te puede llevar a la fama. A la fama ya está la presidenta, pero un podcast como el que estás haciendo tú, asesorado por mí y ese equipo que tienes, que te puede llevar a la fama. Venga, chao, chao, chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos. ¿Sabes que si el día de las elecciones tienes un evento familiar de especial relevancia que no puedes aplazar o te costaría mucho dinero hacerlo, estás exento de formar parte de una mesa electoral? Debe ser un evento en el que el protagonista seas tú o alguien con quien tengas una relación de parentesco de hasta el segundo grado de consanguinidad. Es decir, padres, hijos, hermanos, abuelos o nietos. Así que puedes librarte, por ejemplo, si el 23 de julio se casa tu abuelo o es el bautizo de tu padre. A ver, que ya sé que son ejemplos raros, pero posibles. Con bodas, bautizos y comuniones, la cosa está clara. Pero no tanto si ese evento familiar consiste en un viaje. Si vives en Sevilla y ese domingo querías echar el día con la familia en la playa de Matalascañas, ya te digo yo que no te lo van a admitir. Ahí te falta que el evento familiar sea de especial relevancia y que suspenderlo te cueste una suma importante de dinero. Pero en Facua creemos que sí tienen especial relevancia los viajes de vacaciones de unos cuantos días en los que tengamos contratados alojamiento, transporte, entradas de espectáculos. No hace falta que tengamos contratado el PAS completo, sino que cambiar la fecha implique perder una buena parte del dinero que hayamos abonado o incluso la totalidad y que sea una cuantía elevada. Así que hemos solicitado a la Junta Electoral Central que emita un nuevo criterio interpretativo de las causas por las que los ciudadanos están exentos de participar como presidentes o vocales de las mesas electorales a fin de incorporar determinados viajes vacacionales. Pedimos que, al menos, se permita la excepción si ya teníamos contratado el viaje antes del 30 de mayo, el día que la convocatoria de las elecciones se publicó en el BOE, y siempre que se trate de un viaje en familia o en el que vayamos a visitar a la familia. Pedimos sensibilidad porque, más allá de intentar garantizar nuestro derecho a la conciliación entre la vida laboral y familiar, también se trata de asumir las problemáticas que pueden llegar a ser muchas cancelaciones de viajes. En España tenemos muchos familiares que tuvieron que emigrar y población inmigrante que lleva mucho tiempo trabajando aquí y ahorrando para hacer un viaje con el que volver a ver a sus seres queridos. En el escrito que enviamos en cuanto se anunció la convocatoria electoral, recordamos que la Junta Electoral Central tiene reconocida como causa eximente para participación en mesa electoral la concurrencia en el día de las elecciones de esos eventos familiares de especial relevancia que resulten inaplazables o cuyo aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes siempre que la persona interesada sea la protagonista o guarde con esto una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad. Esto habrá que aprendérselo bien porque tendremos que analizar, si podemos plantear esas causas eximentes en el caso de que nos toque estar en la mesa. Todo eso lo dice una instrucción de 2011, pero su ambigüedad puede provocar que las juntas electorales de zona, que son a las que a fin de cuentas tenemos que acudir, adopten interpretaciones dispares cuando los ciudadanos convocados a las mesas argumenten que tenían esos viajes contratados. Así que esperamos que se produzca esa sensibilidad y también celeridad en el pronunciamiento de la Junta Electoral Central y que las notificaciones para participar en las mesas electorales se den con plazos suficientes para que las juntas electorales de zona puedan pronunciarse ante las solicitudes de excepción que planteen los ciudadanos y no se produzcan silencios que les provoquen indefensión. Y ojo que si te toca participar en una mesa y no te eximen por tener contratado un viaje, eso no significa que pierdas el dinero que pagaste por él. No puedes viajar por una causa de fuerza mayor, por lo que si no te dan una alternativa que puedas aceptar, tienes derecho a reclamar a la compañía aérea, a la agencia de viajes, el hotel o incluso la empresa que te vendió la entrada para un concierto que te devuelva el dinero. Y si no lo hacen, aquí tienes a Facua para batallar por tus derechos. Por cierto, si tienes previsto irte de vacaciones con tu coche y vas a pedir el distintivo ambiental para poder acceder a las zonas donde lo exigen en muchas ciudades, ojo a esto. Acabamos de denunciar una web que simula ser una página oficial de la Dirección General de Tráfico y cobra nueve euros por gestionar la expedición del distintivo ambiental para vehículos. Nueve euros, poca cosa, pero es mucho más de lo que cuesta realmente obtenerlo si se compra directamente a través de la DGT o en correos. El distintivo ambiental es una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética y su impacto medioambiental. Hay ordenanzas municipales en diferentes ciudades que limitan la circulación de los vehículos más contaminantes por los que los que sí cumplen los requisitos deben aclararlo teniendo colocado su distintivo. El nombre de la web que hemos denunciado, dgtonline.com, puede inducir a creer que se trata de una página oficial del organismo del Ministerio del Interior. Pero es que además la página tiene un logo muy similar al de la DGT y al igual que su auténtica web usa el color azul en su diseño. Solo si scrolleas hasta el final de esa página verás un mensaje que dice distribuidor autorizado no somos la DGT. Hasta hace unos días en el aviso legal indicaban que tras la página estaba una empresa llamada etiqueta medioambiental SL con domicilio en el Paseo de la Castellana de Madrid. No facilitaban su número de identificación fiscal como obliga la ley. No lo hacían porque la empresa no existe. Ahora han cambiado la página y te dicen que la empresa es otra y que tiene domicilio social en Nueva York, concretamente en Broadway. El timo del distintivo, el musical. Otra historia relacionada con viajes pero viajes cortos. Uber se suma a la lista de empresas que prestan servicios de movilidad que la Junta de Andalucía va a multar tras las denuncias de Facua por no facilitar todas las vías que obliga la ley para que los consumidores reclamen cuando sufren problemas o irregularidades. Ya van cinco. Junto a Uber, Cabify, Lime, Llego y Acciona Mobility. ¿Cuáles son esas vías para reclamar? Pues un teléfono, un correo electrónico, una sede a la que dirigirnos por correo postal y poner a nuestra disposición hojas de reclamaciones online. Legalmente estas empresas están obligadas a facilitar todos esos canales de comunicación para que los usuarios decidamos cuál utilizar. Eso sí, las multas con las que les amenaza la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía tampoco son para que se echen a temblar. La mayor, la de Acciona, 8.000 euros y porque le ha detectado alguna irregularidad más. La más pequeña, la de Lime, solo 1.000 euros y además podría haberse reducido en un 40%, es decir, quedarse solo en 600 euros si la compañía opta por pagar y no recurrir. Para colmo, los descuentos los aplican igualmente aunque las empresas decidan pagar pero seguir incumpliendo la legislación. Un ejemplo más de la contundencia con la que actúan las administraciones autonómicas responsables de velar por el cumplimiento de nuestros derechos como consumidores. Vete tú a saber por qué se producirán tantos fraudes masivos, ¿verdad? También hay administraciones que ante determinadas irregularidades ni siquiera actúan, incluso aunque las denunciemos. Parece que guardan ciertas denuncias en un cajón con la esperanza de que el plazo para tomar medidas prescriba. Facua ha elevado una queja al defensor del pueblo ante la falta de respuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, a las seis denuncias que hemos presentado ya contra ocho grandes cadenas de distribución por subir precios de productos afectados por la rebaja del IVA. Competencia no sólo no ha anunciado la apertura de una investigación para verificar por qué han subido cientos de precios de alimentos en los que la ley prohíbe aumentar los márgenes de beneficio mientras esté vigente la bajada del impuesto. No sólo no han anunciado la apertura de una investigación sino que ni tan siquiera nos dan ningún tipo de respuesta a nuestras denuncias. En el análisis que realizamos a comienzos del mes de mayo detectamos que casi la mitad de los mil precios rastreados habían subido ya con respecto a comienzos de enero. Con su inacción, con su sospechoso silencio, en la CNMC están protegiendo los intereses de las grandes cadenas de distribución y los grandes fabricantes de alimentos. Empresas que sienten que tienen carta blanca para seguir aplicando las subidas que quieran porque nadie va a actuar para impedirlo, nadie va a aplicarle las multas que prevé la legislación para que le salga caro saltársela. Puede que en el organismo que preside Cani y Fernández no estén protegiendo esos intereses queriendo. Puede que estén saturados de trabajo y hayan decidido dar prioridad a otras cosas más importantes que investigar esa minucia que supone la posibilidad de que las grandes empresas estén saltándose la ley frente a una medida con la que se pretendía frenar, aunque sólo fuera un poco, la mayor subida de los precios en décadas, unas subidas que han erosionado enormemente la economía de las familias españolas. David Ávila nos da algunos ejemplos de esos movimientos extraños en los precios en su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre los aceites de girasol. Hace algo más de un año, con el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, estos aceites registraron un encarecimiento espectacular en todos los supermercados hasta situarse a un precio muy similar al del aceite de oliva virgen extra. Algunas grandes cadenas, como Mercadona, incluso llegaron a limitar la venta del aceite de girasol a 5 litros por cliente. Teniendo en cuenta que el 65% del aceite de girasol que consumíamos en España procedía de Ucrania, las grandes distribuidoras achacaron esta subida de precios a la guerra. Recordemos que desde enero de este año, el precio del aceite de girasol tiene el IVA rebajado del 10% al 5% y además no puede subir por encima del precio que tenía cuando entró en vigor la medida, salvo que se produzcan, como ya venimos contando, incrementos en los costes en alguna de las fases de la cadena alimentaria. A comienzos de 2023, los precios de los aceites de girasol ya se habían estabilizado. Aunque todavía costaban más que antes de la invasión de Rusia a Ucrania, los precios venían registrando ya bajadas desde hace algún tiempo y esta tendencia también se ha mantenido en los primeros 5 meses del año. En el análisis de precios que realizamos periódicamente en Facua, tenemos registradas hasta 19 marcas de aceite de girasol que se venden en las 8 grandes distribuidoras de nuestro país. Y en el último mes, casi la mitad de estos aceites han bajado su precio y casi la otra mitad lo han mantenido congelado. La mayor bajada se dio en la botella de un litro de aceite de girasol marca COSOL, que se vende en Alcampo. 1,15 euros en un solo mes. De 1 de abril a 1 de mayo pasó de costar 3,14 a 1,99 euros, lo que significa una rebaja del 37%. Pero en tres de los aceites que analizamos hemos detectado subidas y dos de ellos han pasado a ser más caros que cuando entró en vigor la rebaja del IVA. Al menos lo son en los dos establecimientos donde hemos registrado esas subidas. Se trata por un lado de Coype Fritos, que ha subido en Hipercor, y por el otro de la marca COSOL, que lo ha hecho en Carrefour. Resulta evidente que estos productos son más caros en esos establecimientos por un aumento en el margen de beneficios, y eso está prohibido por el Real Decreto Ley que impuso la rebaja del IVA. Aunque en vista de la falta de respuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Gobierno a la sucesiva denuncia que venimos presentando en Facua desde el mes de enero, parece que los grandes supermercados continuarán con su barra libre para establecer los precios que les vengan en ganas, sin rendir cuentas con nadie, saltándose en muchas ocasiones la ley y castigando a los de siempre, al bolsillo de los consumidores. Y ahora vamos a escuchar a un mafioso que anda algo nervioso con nuestro podcast. A ver, es Al Pacino, en una escena de Dick Tracy. Bueno, más bien el actor Víctor Clavijo, en un nuevo doblaje de esa escena. ¡Ya es suficiente! ¡No quiero más! ¡Podcasts! Ahora Rubén Sánchez saca uno que se llama Veo fraudes. El tipo está paranoico. Ve fraudes por todas partes. ¿Y qué culpa tengo yo? Es que en este país no hay sentido de la medida. ¡Hay más podcasts que personas en este país! ¡Me sangran los tímpanos! ¡Quiero que les quiten la conexión a internet! ¡Que dejen de compartir su mierda con el mundo! Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Si vas a un concierto o un festival, es ilegal que te impidan entrar con comida o bebida comprada fuera del establecimiento. Lo hacen para obligarte a comprársela a ellos, a precios que además son muchísimo más caros que los que puedas encontrar en cualquier tienda o supermercado. En Facua hemos denunciado a una larga lista de organizadores de este tipo de eventos que incurren en estas prácticas. También a cines y parques de atracciones. Si te pasa, cuéntanoslo. Y por supuesto, presenta una denuncia ante la Autoridad de Consumo de tu comunidad autónoma solicitando que abran expedientes sancionador. Pero no es la única regularidad que puedes sufrir en festivales y conciertos. En ocasiones, los organizadores han vendido menos entradas de las que esperaban y deciden cambiar el recinto en el que van a celebrar el evento por otro más pequeño. Si ocurre y no te gusta o su ubicación no te viene bien, no pueden negarse a devolverte todo el dinero si les comunicas que ya no te interesa acudir. Y lo mismo si se trata de un festival o alguno de los artistas que cae el cartel. Puedes optar por no ir y solicitar que te reembolsen el importe íntegro de la entrada. Y ojo, si cancelan el acto, hay empresas que anuncian un plazo máximo para reclamar la devolución del dinero. De 15 o 30 días, por ejemplo. Pues no, no pueden limitar el plazo. A ver, pueden hacerlo, pero ciñéndose al tope de la marca que marca la ley, que son 5 años. Pero tú tampoco esperes demasiado o no vaya a ser que la empresa desaparezca. También puede ser que quieras comprar comida o bebida dentro del recinto, pero que te digan que solo puedes pagar con tarjeta o comprando antes una pulserita que tienes que recargar con dinero. Esto también es ilegal. La ley no permite rechazar los pagos en efectivo. Por cierto, a veces cobran un recargo por recuperar el dinero que sobra de esas pulseras que imponen como único método de pago. Otra ilegalidad. Ah, y también vulnera la ley que te cobren por ponerte un sellito o darte un ticket si quieres salir fuera un rato, como condición para volver a entrar justo después. Lo hacen para que no puedas comer fuera y tengas que pagar una burrada por la bebida y comida que venden dentro. Todo esto es denunciable y todo debe ser objeto de sanción por parte de las administraciones. Todo lo que te veas obligado a pagar de más pueden reclamar, puedes reclamarlo. Así que conserva los tickets para tener pruebas de los perjuicios que te causen. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que, pues, te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti Ojo a esta historia sobre una compañía energética que acosó a una usuaria por una deuda que se inventaron relacionada con un contrato que nunca firmó porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Esto es lo que le ocurrió a Josefa, una jiennense de 85 años que en junio del año pasado empezó a recibir constantes llamadas de teléfono y mensajes a su móvil por parte de la compañía Masluz Energía. La acusaba de tener una deuda de 885 euros de la que le daba pocos detalles. Los SMS eran constantes, en ellos le amenazaban además con que la iban a llevar a los tribunales y no pagaba, y la llamaban a todas horas, incluso para insultarla, según nos cuenta Josefa. El acoso llegó a tal punto que necesitó incluso de ayuda psicológica. La afectada, desesperada, acudió a Facua pidiéndonos que intentáramos resolver la situación. Ella nunca había tenido un contrato con Masluz Energía, mucho menos una deuda ni de 900 euros ni de absolutamente nada con compañía alguna, así que desde Facua tramitamos una reclamación a la empresa pidiéndole que dejara de molestar a Josefa y le preguntamos si les había dado por revisar, si habían cometido algún error, como ella les insistía una y otra vez. Pero la eléctrica desapareció y en escena surge otra nueva, Batium Energía, que dice ser una compañía filial de la otra. Nosotros seguimos con nuestra reclamación, pero Batium decidió llevar a Josefa a los tribunales. Les dio exactamente igual que Josefa no hubiera tenido jamás ningún contrato con ellos. Es más, incluso llegaron a argumentar que la deuda provenía del suministro de un supuesto negocio que regentaba Josefa. Nada más lejos de la realidad, ella nunca había ejercido ninguna actividad comercial y Batium no tenía ninguna prueba de ello. Por no tener, no tenían ni siquiera prueba alguna de la existencia de ese supuesto contrato que utilizaron para argumentar su demanda judicial. Las facturas que aportaban para aprobar su versión de la historia estaban además plagadas de errores, recibos duplicados por periodos iguales que incluso llegaban a solaparse entre sí en las fechas y que no se correspondían con el contrato de luz que Josefa sí tenía con otra compañía que no tenía nada que ver con estos prendas. Finalmente, ante la falta total de pruebas, ante esa disparatada demanda judicial, el juzgado decidió absolver a la usuaria de todo lo que le pedían, de todo lo que le reclamaban y de tener absolutamente ninguna deuda con esa empresa. Ahora toca que alguien multe a los listos de Batium por las graves irregularidades que han cometido. Nosotros denunciamos a la empresa ante el organismo competente en materia de energía de la Junta de Andalucía, pero éste se limitó a trasladar nuestra denuncia al organismo competente en materia de consumo de la Junta de Andalucía y éste a su vez le pasó la pelota al organismo competente en materia de consumo del Ayuntamiento de Linares, que es donde vive Josefa. Ninguno de estos tres organismos competentes nos ha notificado multa alguna. La Agencia Española de Protección de Datos también tiene otra denuncia nuestra. A ver si ésta sí hace su trabajo. Al menos Josefa nos cuenta que por fin está tranquila. Lo ha pasado extraordinariamente mal con este acoso que no puede quedarse sin castigo. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como éste, para exigir a las administraciones que actúen ante los abusos, para batallar en los tribunales en defensa de nuestros derechos, en definitiva, para que los consumidores seamos más fuertes. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro duodécimo programa. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. ¡Guau! Hoy lo hemos hecho del tirón. No me he equivocado ni usado. Sí, me he equivocado. Bueno, pero no se habrá notado, ¿no? Bueno, da igual, que me tengo que ir al cine. Voy a llamar a Sergio a ver si me dice algo útil porque últimamente cada vez que lo llamo lo único que me cuenta es que está en pasapalabras. Que, por cierto, no se puede ser más guapo que Roberto de Ángel. Sergio. Rubén. Rubén, tío, que me pillas en la sala de espera del dentista. Sí, 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 porque tengo un dolor de muelas con lo que se nos viene encima de las elecciones, chaval. ¿Cómo vais a hacer? ¿Hay alguna solución? Va de vacaciones. La gente va a votar. No va a votar. Esto es muy conflictivo, ¿eh? Esto a mí me está levantando dolor de muelas. Imagínate, imagínate a la gente que le toque, que tenga que ir. Porque tú, tú imagínate, Rubén, y si a ti te toca, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de hacer postcas? ¿Vas a ir a la mesa electoral? Esto está muy... Esto se nos va de las manos, el postcas, ¿eh? Se nos va de las manos por culpa de estas... Este país, este país complicado. Mira, mira. Sí, doctor, voy, 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 voy. Venga, va, va. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.